Pues amigos, continuamos aquí, continuamos y continuamos con la siguiente noticia. Dice, la UDED identifica en uno de los pinchazos de la trama cántabra a Javier Ontañón, mano derecha de Miguel Ángel Revilla. Agentes del cuerpo acaban de aportar las grabaciones en el juzgado de instrucción número 5 de Sertander dentro de la causa que investiga amaños y mordidas millonarias. El tope conceda a Revilla protección en la negociación a cambio de su apoyo al gobierno. Bueno, ¿eso cómo lo ve usted? Que de alguna forma se llegue a un acuerdo en Cantabria a cambio de que no se vaya a más en determinadas investigaciones dentro del Parlamento. Porque claro, el PP no puede decir nada dentro de los juzgados y de la actuación de la policía. Ahí no puede prometer absolutamente nada. Pues vamos a ver, yo creo que el PP se ha metido él solo en un lío en Cantabria. Porque lo primero que salió a los medios nada más producirse las elecciones autonómicas fue que el partido de Revilla ofrecía al PP abstenerse en la elección de María Jesús Saez de Buruaga como presidenta de Cantabria a cambio de que el PP se comprometiera a no abrir comisiones de investigación en el Parlamento Cantabro, etcétera. Esa fue la primera noticia que salió a los medios nada más celebrarse las elecciones y el PP abrió inmediatamente negociaciones con Revilla. Claro, la gente pues en Cantabria ha saltado. Y ha saltado fundamentalmente porque es que el propio PP en Cantabria hizo una campaña contra Revilla brutal en las autonómicas equiparándole a Sánchez. Decían, no vote usted a Revilla porque está votando a Sánchez. Y entonces ahora resulta que se ponen a hablar con Revilla para pactar. Claro, el PP ha tenido que salir a la defensiva a decir, no, no, bueno, pero yo no voy a pactar que no le voy a investigar. No, 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 no. Si él me quiere dar sus apoyos para la investidura, pues ya está. Pero yo voy a investigar todo en el Parlamento. Pero claro, ya si Revilla le deja ser investida a la presidenta del PP de Cantabria, pues ya nos va a quedar a todos la duda de qué es lo que han pactado bajo la mesa. Porque claro, en declaraciones públicas ahora dice que no, que van a ser implacables con la corrupción. Luego hay que aprobar leyes, presupuestos. Si eso se continúa, se da a cambio de algo, ¿no? Exactamente, y sobre todo lo innecesario que es todo el tema. Porque es que en Cantabria, como en Valencia, como en Extremadura, como en Aragón, como en Baleares, como en Murcia, el Partido Popular puede sumar con Vox. No necesitaba a Revilla. Entonces, ¿por qué el Partido Popular se enfanga en este apoyo de Revilla? Es completamente ridículo. Y además, le va a estar salpicando todo el tema de Revilla a partir de ahora. Porque cada vez que salga una noticia, como esa que comentaba usted, o Jesús Ángel, el de la policía identifica a un nuevo miembro del partido de Revilla como mezclado en la trama de las corrupciones de obras públicas, pues automáticamente todo el mundo le dirá al PP, oye, que han pillado a otro de ese partido que te ha votado o que se ha abstenido para que tú seas presidente y con el que tienes un pacto que no sabemos en qué consiste. Entonces, yo creo que no hay ninguna necesidad. Yo, sinceramente, pediría aquí al PP de Cantabria. Vamos a ver, rectifiquen. Todavía están a tiempo. No se manchen. O sea, ya, por mucho que digan que no hay ningún pacto raro con Revilla, ya la gente no se lo va a creer. Es como cuando María Chivite en Navarra decía no, no, la abstención de Bildu es gratis. Hombre, no, ¿cómo va a ser gratis? En este mundo nadie hace nada gratis. La abstención de Revilla tampoco va a ser gratis. No pretendan convencernos de eso. Todavía estará a tiempo. Rectifiquen y no se pringuen.